2, 1, aquí estamos con MD Latino, con Andrew. ¿Cómo estás, Andrew? Estoy bien, gracias. Gracias por haberme aquí. Es mi primera vez aquí, así que gracias por haberme aquí otra vez. ¿Es tu primera vez en la ciudad de México? Sí, es mi primera vez en la ciudad de México. He estado antes de ir a Cancún, pero es mi primera vez en la ciudad de México. Y espero que voy a venir el próximo año también. Ok, sí, obviamente. Tengo algunas preguntas para ti de tus seguidores. ¿Cuántos años te estás? Estoy 23 años, solo estoy 23, así que todavía soy un bebé. ¿Y qué piensas siendo tan joven y tan sucesos, con todos tus seguidores en Instagram, YouTube y todas esas cosas? Sí, para ser honesto con vosotros, de supuesto, me parece increíble y me significa mucho, pero no me siento como soy algo especial. No me siento como soy famosa o algo, lo hago porque me encanta, y ustedes, mis seguidores, me apoyan, me motivan a trabajar y alcanzar mis objetivos. Y eso es lo que hago, todo lo que hago, post-workouts y cosas, solo motivan a ellos, inspiran a ellos y enseñan a ellos algunas cosas. Así que me aprecio mucho y gracias por su apoyo a todos. ¿Cuál es tu primer objetivo? ¿Cuál es tu siguiente competencia? ¿O es un secreto? No es un secreto, en realidad, voy a hacer mi primer pro show, mi primer pro show en noviembre y mi objetivo es obtener puntos y calificar para el próximo año de la Olimpia. Sí, ese es mi objetivo. Sí, ese es mi objetivo. Un gran objetivo. Un gran objetivo. Y vamos a preguntarte a ti, ¿qué piensas, cómo piensas estar con un pro creador, con tu nuevo coach? Para ser honesto, nunca pensé que iba a trabajar con él, porque él está basado en el negocio. Y solo he trabajado con él por unos meses, pero he aprendido mucho y estoy muy emocionada para empezar a preparar con él para mi próximo show. Pero se siente increíble, como dije, he aprendido muchas cosas. Pensé que lo conocía antes, pero no, nada comparado con lo que él me enseñó. Él es increíble, solo quiero decir gracias a Hany. Y aquí seguimos con Muscular Development. Muchísimas gracias y seguimos. Gracias.